A veces nos vemos debajo del tiempo Dejamos de vernos y algo nos viene a buscar Tu calle me cuenta todos tus secretos Las veces que mientes cuando me vienes a buscar Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más A veces te veo de lejos con alguien Que toma tu mano, te ves a la frente como yo Me dices que ahora no amas a nadie Que quieres ser libre, así te puedes encontrar Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más Y aquí estás de nuevo, me rompes el alma No tengo repuesto, no tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más No tengo repuesto, no tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más